Insatisfechos se sienten los caleños con las diferentes problemáticas en temas de transporte que hacen de Cali una de las ciudades más difíciles en temas de movilidad. Frente a esto, en lo que corresponde al sistema masivo Mio, se busca agilizar la implementación de estrategias que mejoren la prestación del servicio en la ciudad. Frente a esto, Ingrid Ospina Real, prepresidenta de Metro Cali, manifestó que la solución se está estructurando de tal forma que garantice un buen servicio para todos los caleños. Vamos a tener más puntos de venta externos de recarga, esperamos cerrar este año con casi 500 puntos de venta de recarga, vamos a tener unas nuevas máquinas donde las personas van a poder pagar con monedas, con billetes y van a poder recargar también sus tarjetas. Asimismo, reiteró que en menos de un mes ingresarán parte de la flota de buses eléctricos que buscarán apoyar y mejorar la movilidad en la ciudad. Adicionalmente, lo que estamos haciendo es que en la medida que tenemos más buses, vamos a pasar de alrededor de tener 680 buses con los que estábamos iniciando este año a casi mil buses, vamos a poder estar cubriendo casi toda la demanda de la ciudad para poder prestar el servicio adecuadamente. Nosotros tenemos estos buses para gran parte de la zona plana, vamos a tener diferentes rutas donde lo vamos a utilizar porque básicamente nuestro sistema está dividido por tareas, como los buses eléctricos tienen una autonomía, digamos un poco menor que los buses actuales, lo que hacemos es determinarlos en los recorridos que más necesitamos, pero digamos que van a estar repartidos en toda la ciudad. Pese a esto, la comunidad caleña espera que las estrategias o proyectos a implementar se puedan ver reflejados antes de finalizar el año como se tiene estipulado. Asimismo, piden que se garantice la seguridad de los usuarios en las diferentes estaciones del sistema masivo. Los buses Gracias por ver el video.